Creo que los artistas debemos expresarnos con una inmensa ola nuestros valores en los que nos inculcó la revolución. Jamás una agresión imperial es solución a ningún, no Cuba, a ningún país del mundo. Ni que imposiciones jamás sobre nuestros valores, en lo absoluto. Para eso nos formamos, para eso existen leyes. Y los artistas, desde donde nos toca expresarnos, nos vamos a expresar de la manera más enérgica, de la manera más sensible, porque humanidad, como decía nuestro apóstol, patria es humanidad. Bueno, humanidad es eso, humanidad es expresar, como lo ha hecho la revolución, en todos los sentidos, en tratar de buscar una solución a los conflictos y a las cosas que puedan surgir como problemas, buscar una solución sensata y no de esa manera. Los artistas nos expresamos, por supuesto, dando nuestra arte desde la trinchera que nos toca, desde la trinchera de ideología, de no perder esos valores tan lindos que nos ha inculcado la revolución. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!